La pieza que presento en la exposición Dialecto se llama Rendición. Es un vídeo de 2 minutos 30 segundos para su exhibición en Monocanal, en el que unos deportistas, unos atletas, intentan saltar un cuadro. En este caso es el cuadro de la Rendición de Breda de Velázquez. Los atletas son saltadores de pértiga y hay una relación directa entre los atletas y los soldados. De alguna forma los soldados representaban a sus naciones y peleaban por ellas. Los atletas en este momento hacen lo mismo con sus respectivas naciones, defendiendo sus colores. Hay otra relación también entre las lanzas y las pértigas. Incluso hay una relación del cielo del cuadro de Velázquez, que siempre pintaba el cielo de Madrid, aunque la escena sucediera en Breda, y el cielo donde se desarrolla la escena. El cuadro está colocado en un espacio inhóspito, ya que está rodeado de espectadores que aplauden y hacen ruido. Y además es saltado o intentado saltar por los atletas. Hay algo en este vídeo que tiene que ver con el trabajo de los artistas. Y quizá el trabajo de los atletas de perfeccionamiento, de técnica, de uso de su propio cuerpo, es algo que se puede aplicar al trabajo de los artistas. Incluso dentro del vídeo se ve que hay algunos de ellos que fracasan. Y ya que sabemos todos que los artistas lo que hacemos es investigar, podemos tener también el fracaso como una parte de nuestra investigación, como uno más de los resultados que podemos obtener. Asumir esto yo creo que es bueno y además hace que las piezas de los artistas sean más potentes. Gracias por ver el video.